¡Ay! A mí no me gusta comer la pechuga de pollo porque es muy seco. Bueno, si tú piensas de esta manera es porque no has preparado esta receta. Por ejemplo, aquí tengo un trozo de pechuga de pollo. Lo que vamos a hacer es picarlo bien chiquito. Obviamente que primero lo vamos a filetear. ¿Sí? Y luego lo cortamos bien chiquitito. Lo más chiquito que puedas. Más o menos estoy utilizando unos... unos 300 gramos. O sea que toda esta pechuga de pollo me va a rendir para dos personas. Le agregamos un poco de sal y también le vamos a agregar especias. Y si no tienes esto puedes utilizar pimienta picante. Pimienta picante y un poquito de limón. También le vamos a echar un poquito de siyao. ¿Ok? Solo un poquito nomás. No le tengan miedo a este alimento porque no estás abusando de él. Ahí está el siyao. Y finalizamos con un poco de vinagre. Y ahora sí revolvemos esto y así les tiene que quedar. ¿Ya ven? Miren cómo está quedando. Y una vez bien revuelto lo llevamos a freír. Por este lado tengo la sartén y le voy a agregar aceite de coco. Y luego agregamos todo el pollo. Acomodamos. Así. Y lo llevamos a cocinarse unos 8 minutos por cada lado. Vean este pollo ya se cocinó y miren lo jugoso que está. Bueno, cuando esté bien cocido le vamos a agregar un poco de pimiento. Ya para darle volumen a este almuerzo. Revolvemos. Así. También le puedes agregar brócoli, coliflor, vainita, arveja. Y también le vamos a agregar cebolla china. Más bien eso al gusto. Y miren cómo este pollo va duplicando el volumen. Se ve bastante. Y por último le vamos a agregar el carbohidrato. Puedes utilizar arroz, arroz graneado. O también puedes utilizar pasta porque eso es lo que le voy a echar. Aquí tengo la pasta cocida. Aproximadamente estoy utilizando 100 gramos. Y lo revolvemos. Y una vez que esté bien revuelto lo vamos a llevar a saltear. Y vean ya lo salteé y ahora llegó el momento de servir. Recuerden que esto es para dos personas. Ahí tengo los dos platos y ahora le vamos a agregar un poco de grasa. Que será la palta. Recuerden que ustedes pueden ponerle otra fuente de grasa. No necesariamente tiene que ser la palta. Le pueden poner queso frito. Le pueden poner aceitunas. O incluso le puedes agregar una cuchara de aceite de oliva. ¿No? Por encima. Listo. Ya están los dos almuerzos. Como ustedes han visto solo he utilizado 100 gramos de pasta cocida. Y miren pareciera más. Y es por lo mismo que las verduras, el pollo le da el volumen a toda esa comida. Y muy aparte que estás comiendo muy sano. Pues estás comiendo pocos carbohidratos. Recuerden que el carbohidrato no es el malo. No piensen que el carbohidrato es lo peor que hay en este mundo. No. El carbohidrato tu cuerpo lo necesita. Pero siempre en cuando tú controles las cantidades. Porque no es igual a que te comas pues un cerro de pasta a comerte esta cantidad. Y otra cosita. Como les he dicho hace un momento. Si no quieres consumir la pasta puedes utilizar tranquilamente el arroz. Ahora no necesariamente tiene que ser el arroz interal y la pasta interal no. Tú puedes comer cualquiera de los dos siempre en cuando, como les he dicho, siempre en cuando controles tus porciones. Y la manera de cocinar la pechuga de pollo así te va a encantar demasiado porque el pollo está bien jugoso y no está para nada seco. Y es porque yo lo he condimentado con un poco de sal, un poco de especias, también le he echado un poco de vinare y un poquito de sillado. También se le conoce como salsa de soya. Y vamos a ver qué tal está esto. Muy bueno. Como que la pechuga de pollo es seco. No para nada. Está bien jugoso. Vean cómo está. Incluso si tú le pones más verduras pues va a estar más contundente tu plato. Así es que espero que les haya gustado como es que yo preparé la pechuga de pollo. Lo puedes hacer como yo así tipo saltadito. O si tú quieres lo puedes hacer aparte, ¿no? Pero hacerlo de esa manera estoy segura que te va a encantar demasiado y que no te vas a arrepentir. Muy bien. Ahora sí yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!